Comisiones Obreras ha anunciado que los trabajadores de Correos acudirán a la huelga a los días 30 de abril, 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo, retomando así las movilizaciones que se paralizaron el pasado mes de noviembre. La causa, han explicado desde el sindicato, es que los responsables políticos de Hacienda, de SEPI y de Correos no hayan sido capaces de hacer una propuesta seria para el desbloqueo del convenio colectivo, además de una nueva amenaza de recorte de puestos de trabajo que se sumaría a los realizados durante los últimos cinco años. Para Comisiones Obreras se ha demostrado la falta de impulso y respaldo por parte de los responsables políticos y directivos a Correos, lo que ha ocasionado un grave deterioro del servicio postal público al que asegura están dejando sin trabajadores. Un perjuicio que se extiende a los ciudadanos, que están viendo como el servicio no es de calidad y no se produce con la periodicidad de cinco días a la semana. Comisiones Obreras ha señalado que la única vía para la solución del conflicto pasa por un incremento salarial, la paralización del ajuste de plantilla y la regulación de la ultraactividad en el marco de una nueva regulación laboral. Comisiones Obreras ha señalado que la única vía para la solución del conflicto pasa por un incremento salarial, la única vía para la solución del conflicto pasa por un incremento salarial. Comisiones Obreras ha señalado que la única vía para la solución del conflicto pasa por un incremento salarial,